Maestro Piero Quiero verte esa sonrisa, de que ya no habrá más prisa, que aunque la vida es cortita no es necesario correr Cuando yo te vuelva a ver, ya lo habremos superado Ya aprendimos del pasado, conscientes que hemos cerrado y ahora hay que recomponer Cuando yo te vuelva a ver, con un nudo en la garganta Te diré que hay esperanza, que perdones tanta infamia y empecemos otra vez Y cuando te vuelva a ver, mírame bien a los ojos, yo te miraré a los ojos A ver si Dios en su enojo, nos quitó aquella soberbia de creernos más que Él Mucho, ¿no? ¡Arigo San Diego! ¡Arigo San Diego! ¡Bravo! Cuando yo te vuelva a ver, hablaremos en silencio Volveremos al respeto por todos los elementos que abusamos una vez Y cuando te vuelva a ver, y cuando te vuelva a ver Y cuando te vuelva a ver, todo será diferente Todo será diferente Cuidaremos nuestra fuente, pues todos somos iguales y a toditos nos va a ser Y cuando te vuelva a ver, te diré que hay esperanza, que perdones tanta infamia y empecemos otra vez Y cuando te vuelva a ver, mírame bien a los ojos, pa' ver si Dios en su enojo, nos quitó aquella soberbia De creernos más que él, de creernos más que él Y cuando te vuelva a ver, mírame bien a los ojos, pa' ver si Dios en su enojo, nos quitó aquella soberbia De creernos más que él, pa' ver si Dios en su enojo, que lo flaco Y cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver, pronto Ojalá Parú, ojalá Gracias por ver el video.